Este martes los efectivos policiales de la Fuerza Pública de Pérez Celeón detuvieron a un costarricense de apellido Campos de 25 años de edad sobre quien pesaba una orden de captura por robo agravado y era requerido por las autoridades judiciales. Los oficiales dieron con el sujeto cuando este se encontraba en la comunidad de Lomas de Cocorí. Una vez detenido, el sujeto fue puesto bajo la orden de las autoridades judiciales de la zona, mismas que lo estaban requiriendo.